El Departamento Nacional de la República Quiero deciros que yo nunca hubiera sido alcalde, ni hoy sería diputado nacional, si antes incluso de que yo naciera no hubieran trabajado por este partido personas como Jesús Garay, que la acabo de ver llegar, Arjimiro Veiga, Pilar Navarro, José María Barros, José Antonio Bezanilla, Ángel Vedia, José Zamanillo, Manuel Volado, Mariluz de las Heras, Azucena Curto, Rosina Ruiz del Río, Masimino Fernández Trápaga, José Antonio Sastre, Julián Navarro, Jesús Solana, Tacio Casuso, Ramón Carlos Herrera, Francisco Cadelo Herrería, María Teresa Fernández, Ángel Cerecedo, Valentín López y otros tantos y tantos de afiliados que han hecho grande al Partido Popular. El Partido Popular está en buenas manos. El Partido Popular está en manos de gente sensata, en manos de gente con cabeza y también con mucho corazón. Está en manos de gente que conoce, que quiere al Partido Popular y que no ha hecho y no va a hacer otra cosa que trabajar por él. Nos vamos a dejar la piel, escuchadme bien, nos vamos a dejar la piel para traer a casa a todo aquel que quiera venir a casa. Nos vamos a dejar la piel para reconciliar a todo aquel que quiera reconciliarse, tarde lo que tarde y cueste lo que cueste. Pero también nos vamos a dejar la piel en defender al Partido Popular de todos aquellos que, como no quisieron gobernarle, pretenden dividirle y pretenden destruirle. Os prometo que situaremos a nuestro partido en condiciones de volver a gobernar Cantabria y en la mayoría y a la mayoría de sus municipios, con más votos, con más interlocutores y con más gobierno. Creo en ellos, si no lo creyera, no estaría aquí hoy. Cuento con todos vosotros y no tengo la menor duda que juntos, juntos lo conseguiremos, porque este es un trabajo de todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.